Hablamos con Don Julio Morales, es director y propietario del Instituto Internacional de Idioma, que se encuentra en muchos sitios, en muchos lugares, como Estepona, Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía, que lo conocemos nosotros más directamente porque hemos estado y hemos entrevistado en muchas ocasiones, con muchos motivos, en este hotel por ejemplo, con los campamentos de verano que son muy interesantes, pero hoy es la cosa más seria aún, porque se trata de recibir el permiso de nacionalidad, además de otros requisitos, ya nos comentaba el señor Julio que esto iba a suceder, y ya está sucediendo, es el día de los exámenes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Elena. Bueno, ya nos lo contabas, además lo tuvimos en primicia en la televisión, una de las entrevistas, que ya nos diste alguna noticia que otra sobre este examen, que es uno de los requisitos que necesitan todos los inmigrantes para obtener la nacionalidad. Correcto. En concreto hoy se celebra aquí el examen CCSE, que es de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. Es un examen que todos los que quieren acceder a la nacionalidad tienen que hacer obligatoriamente. También hay, para obtener la nacionalidad, también necesitan el DLA2, pero los hispanohablantes están exentos de este examen. Bueno, ¿cuál es, diríamos, la temática de este test o de este examen? Bueno, este examen es oficial desde octubre del año pasado, de 2015. La temática son 300 preguntas sobre, como dije anteriormente, conocimientos constitucionales y socioculturales, sobre la vida general en España y conocimientos de la Constitución. Son 300 preguntas, de las cuales en el examen le caen 25 y ellos tienen que superar 15. Tienen dos oportunidades. Si fallan en la primera, tienen una opción a una segunda. Y antes han tenido una formación, o sea, me imagino que en cualquier prueba hay un libro o unos textos donde uno lee o estudia para luego responder a estas preguntas. ¿Han sido previamente preparados? A la hora de la inscripción, todas las inscripciones se realizan en la plataforma del Instituto Cervantes. Por cierto, vale 85 euros, es como comprar un billete de avión. Y una de las pestañas hace referencia al material. Pueden descargarlo en un archivo, porque son 90 y tantas páginas. Y, aparte de eso, hay diferentes aplicaciones en el mercado, en las cuales pueden realizar test de preparación, con lo cual le agiliza mucho su preparación. Bueno, supongamos que ya se han aprobado este examen. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, si no son hispanohablantes, tendrían que hacer otro examen, otro de los requisitos que pide el Ministerio de Justicia para la posibilidad de acceder a la nacionalidad, es un conocimiento del español. Entonces, a nivel A2. En el marco común europeo de las lenguas, A2 podemos decir que es un conocimiento elemental. Y, bueno, lo que te comentaba anteriormente, este examen tiene una formulación muy académica y para ellos les resulta un poquito complicado. Claro, ellos llevan muchos años viviendo en España, con lo cual el conocimiento del idioma, el conocimiento de la prueba oral no tiene ningún problema. El problema viene a la hora de la comprensión auditiva y de la prueba escrita, ¿no?, donde surgen los problemas. Bueno, realmente sería interesante luego preguntarles, ¿no?, el que haya salido más rápido, ¿no?, que le había parecido, ¿no?, qué nivel es el que ve en este examen, en este cuestionario, y que ya yo creo que usted ya lo habrá visto, ¿no?, preguntas a preguntas, ¿no?, y ha valorado que estas no son complicadas, pero sí las siguientes. Sí, efectivamente, este examen de hoy es un examen bastante, relativamente fácil, ¿eh?, pueden acceder prácticamente todos, digamos que el 90% de las personas, 90, entre el 90 y el 95, lo pasan. Otra cosa diferente es el que te he comentado anteriormente, el DLA-2, con lo cual, en el cual, vamos a ver, es el primero que hemos hecho, vamos a ver los resultados, en un mes veremos los resultados, y ya te podré contestar sobre tu pregunta. Tenemos una gran cola, que ya están dentro todo del aula, pero sí que nos da a ver que hay muchísimos emigrantes. Es decir, no tienen nacionalidad. Efectivamente, España es un país multicultural, en estas zonas estamos en una zona turística 100%, y claro, estamos hablando de zonas como Valencia, Barcelona, Almería, Gran Canarias, y la zona de Málaga, donde se concentran estos alumnos. Me comenta usted, Julio, que este examen se está haciendo hoy en muchos lugares. Efectivamente, en breves momentos, a las seis en punto de la tarde, el examen comienza en toda España, a la misma hora, con el mismo temario. Bueno, ahora yo creo que faltan unos minutos para que comience. Usted va a darle una explicación, primero, orientativa, cómo va a ser el proceso antes de que empiecen ellos a contestar a las preguntas. Bueno, en realidad yo aquí estoy en este momento coordinando, ayudando a mi equipo. La persona encargada de llevar a cabo esta labor es la jefa del Departamento de Español, una actividad MATA, y bueno, ella es la encargada de hacer esta presentación del examen y dar las instrucciones sobre el mismo. Bueno, puede que haya preguntas, ¿no?, a la hora de cuestionar, ¿no? Estas preguntas se desarrollarán antes, me imagino, que cuando ya esté todo el mundo concentrado. Sí, bueno, esto se le da un cuadernillo en el cual, es muy fácil, porque son opciones múltiples, es como un test de opciones múltiples en los cuales tienen que señalar con un lápiz, con un redondelito, no es muy complicado, la verdad, la opción correcta. Todo este proceso se hace mecánicamente, una vez que terminemos el examen, vamos a nuestra oficina y lo subimos vía escáner a la base central que está en el Instituto Cervantes. Y bueno, esta noche ya están todos los exámenes allí de toda España. ¿Y qué nacionalidades? Bueno, estamos destacando que hay más. Sí, muy bien. Mira, la mayoría son marroquíes, estamos hablando de entre un 40-45% de marroquíes. Otra nacionalidad así preponderante es la ucraniana junto con la rusa y bielorrusa. Y después ya pasamos al tercer grupo que serían los hispanohablantes, ¿no? De Paraguay hay muchos, Bolivia, Chile, Argentina. Hay un caso curioso que es un alemán que quiere sacarse la nacionalidad española y dice porque quiere votar, está muy integrado en España y bueno, y sus hijos son de aquí, entonces está muy orgulloso en venir a este examen porque en realidad, bueno, tiene nacionalidad alemana, ¿no? Y quiere, bueno, quiere ser Europa, pero ellos quieren ser españoles. Sí, sí, ya lleva mucho tiempo aquí y quiere participar y bueno, sí, sí, es muy loable por su parte, sí. Bueno, imagino que ellos sentirán mucha satisfacción, ¿no?, cuando aprueben, ¿no?, y decir, bueno, pues que tengo la nacionalidad española, bueno, lo veas que es satisfacción, ¿no? Sí, en concreto este señor yo creo que no va a tener ningún problema, está muy integrado en España y tiene un dominio pleno del español y del conocimiento constitucional, es un experto, todo un experto. Bueno, ya vamos a aprovechar porque ha empezado este nuevo curso, no hemos tenido ocasión de entrevistarte, Julio, y bueno, pues comenzó ya hace unos meses, el 2016, y bueno, pues Nino, cuéntanos un poco del Instituto Internacional de Idiomas, ¿cómo estás gestionando este año? Pues tantos idiomas, tantos diferentes idiomas que aquí yo creo que en Marbella creo que hay 140 nacionales diferentes, no sé cómo lleváis esto, pero yo tenéis un gran equipo, lo sé, pero cuéntanos un poco cómo se desarrolla este año. Bueno, novedad, estamos trabajando muy bien, como siempre, con el español, con el inglés, son los idiomas más fuertes para nuestros dos centros, y bueno, hemos notado que hay mucho interés por parte de las madres y de los padres de incorporar en edades tempranas a sus hijos. Hemos tenido un gran incremento en nuestra sección de kids, IAI Kids, y eso nos alegra, porque son clientes futuros y estudiantes futuros, y cuando terminen su itinerario formativo en nuestra escuela, van a estar muy formados y van a poder acceder a universidades, colegios o trabajos, con un conocimiento del inglés, o en su caso en español, muy alto. Muchísimas gracias por toda esta información que nos transmite, que estemos al día de todo lo que acontece. Gracias. Muchas gracias, profesor. Cuando salieron del examen, nosotros hemos tenido la ocasión también de entrevistar a algunos de ellos, hemos intentado coger de diferentes nacionalidades, porque había de todo, había marroquíes, había chinos, bueno, de los países del este, bueno, una gran diferencia, ¿no?, entre naciones, y bueno, y ahí los tenemos, ¿no?, algunos muy satisfechos, otros le han gustado un poco más, pero bueno, como entrevistamos a los primeros que salían, eso era buena señal, porque lo han estado todo rápido y no tenía ninguna duda. Bueno, tenemos ya uno de los examinados, me dice que es de Georgia, ¿qué tal?, buenas tardes. Buenas tardes, que estaba... Muy buen nivel y me gusta, me gusta seguir más niveles. Bueno, tiene, cuáles han sido las preguntas, ¿te acuerdas de alguna de las preguntas que te han hecho? TCS era de constituciones, de leyes y de cultura de España, ¿quieres preguntar exactamente lo que era? Bueno, dime alguna, ¿verdad?, ¿cómo hemos acabado? Era, por ejemplo, si rey está menor de edad, quien tiene que, padre y madre, tiene que gobernar, eso, sí. Y otros más, era muy fácil, pero me gustó, estaba bien, estaba todo bien. ¿Tú crees que sí, que lo has superado? Yo creo que he superado y, sí, no hay problema, ninguno. ¿Y en España? Vamos a ver, vamos a ver, me gustaría, la verdad, me gusta España, y me gustaría más estudiar español en Delhi. Enhorabuena. Muchas gracias y adiós, gracias. Bueno, hemos conocido a alguien de Georgia, ahora de la China, y, bueno, quería preguntarte, ¿qué te ha parecido el examen? Muy bien. ¿Crees que lo hablas aprobado? Sí. Conoces bien España, ¿no? Hablas español y conocías bien España. Sí. Bueno, pues era importante para ti tener la nacionalidad. Sí, muy importante. ¿Habas mucho tiempo aquí? Sí, casi 11 años, hace mucho tiempo. Pues suerte y que lo hayas aprobado. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, según me dice Julio, hemos cogido a los más aventajados que han terminado el examen en un plis plato, o sea que ha sido visto y no visto, ¿no, Julio? ¿Has ido rapidísimo? Sí, aproximadamente el promedio, digamos que son 15 minutos para terminar, pero hay algunos que lo terminan incluso antes, en siete minutos, o sea que no tiene mayor dificultad. Veo caras de satisfacción, veo caras que salen como, oye, qué bien lo he hecho. Sí, en este examen sí, casi la mayoría son caras de satisfacción. En el otro ya cambia el panorama. ¿Con qué porcentaje? Con 15 respuestas pasan el examen de 25. ¿De los que ya se han examinado anterior? En este examen más del 90%, 90, 90, sí, está muy bien, está muy bien el porcentaje. Si entrevistamos a alguien de otra nacionalidad, ¿a ver qué habrá sido? Vale, muy bien. ¿De Marruecos, no? Creo que sí. Voy a preguntarle, Julio, gracias. Hablamos con Naima, que es muy simpática y la vemos muy decidida, ella. ¿No ha hecho el examen? ¿Cómo ha ido? Sí, pero bien, bien, de verdad, bien, es una cosa fácil, no es difícil, de verdad, una pregunta es fácil. ¿Tú vivís aquí en Marbella, aquí en España? Yo llevo dos años en Marbella, pero normalmente mi familia son de Madrid, y por el examen de Madrid es un poco difícil, vamos, aquí en Marbella es un poco fácil. Y, bueno, un par de preguntas y, bueno, me siento contenta, a ver qué hacen conmigo al final, a ver si paso. ¿Cómo es eso que se haya puesto esta normativa de ahora que haya que examinarse para la nacionalidad? Es normal que sí, es normal que sí. Hay gente, por ejemplo, no habla ni castellano, ya tiene nacionalidad española, pero es verdad que me ha venido muy difícil. Pero yo, por ejemplo, examen que paso día 19 y me preguntaban una cosa fácil y yo le contesto normalmente. ¿Recuerdas alguna pregunta de la que estés segura que has contestado bien? Ahí, por ejemplo, la última pregunta, y dice, por ejemplo, si muere Ray, por si acaso es que va a estar pendiente su familia o presidente o alguien así, pero claro, normalmente su familia, sus hermanos o sus sobrinos, algo de familia, familiar. ¿Alguien de la familia que vea? No vine, por ejemplo, al vecino, normal, pues no. Está bien, de verdad, todo pasa bien. A ver, voy a esperar a ver dentro de un mes, a ver si paso. Seguro que sí. Bueno, que tengas suerte, ¿vale? Ojalá, que Dios, gracias, muchísimas gracias. Hablamos con su Birke, él es de Marruecos y acaba de hacer el examen y lo veo yo muy sonriente. Eso quiere decir que le has esperado, ¿no? Yo creo que es muy fácil. ¿Ya has vivido mucho tiempo en España? Sí, casi 11 años. ¿Cómo ve que hayan puesto esta prueba para obtener la nacionalidad? Eso está bien. Como toda la Unión Europea yo creo que es igual. Aquí la primera vez creo, pero dentro de Bélgica, Alemania, en eso lo hacen igual. En Holanda igual, parecida. ¿Te han resultado todas las preguntas fáciles o ha habido alguna que lo has dudado? Creo que sí. Una o dos, por lo menos, pero la mayoría son fáciles. Ustedes has preparado bien, conoces España, con lo cual prueba superada. Un poquito, un poquito, no mucho. Que haya suerte. Venga, gracias. Gracias aquí. Muy amable. Bueno, Liriana, que es de Paraguay y bueno, sale también muy contenta en el examen. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Yo creo que muy bien, porque lo he visto muy fácil. En el cuestionario que le habían dado ya, han puesto las preguntas exactamente las que estaban allí. Entonces, que si has estudiado, deberías de pasar sin problemas. ¿Cómo? Con haberte lo leído ya... Eso. Yo he leído dos días y ya está. Me preocupaste al español, igual tenías menos problemas que otro viene a lo mejor de Marruecos o de China, que es más dificultad también por el idioma. Sí, eso sí, porque en teoría, si no hablases español, deberías de dar otro examen. Y ya las personas que hablan español, bueno, es solamente el examen de sociocultural de España, que es para ser española. Bueno, ¿qué pregunta te ha parecido más difícil y cuál te ha parecido más fácil? La más fácil me ha parecido de quién hace regente al rey de España si es menor de edad, que serían los padres de la reina. Y la más difícil, es que difícil no la he visto ninguna, la verdad. Prueba superada. Yo creo que sí. Enhorabuena. Ya mismo tienes tu título de nacionalidad, ¿no? Pues eso espero. ¿Te queda otro examen que hacer? No, ya solamente la... Es que hay muchos trámites burocráticos para la nacionalidad. Este es uno de los pasos, pero hay más pasos así. Ah, sí. Ahora mismo, luego de saber el resultado del examen, pues debería de ver los papeles que tengo que presentar en el... Ya mismo, española. Pues ojalá. Gracias. Nada, gracias a ti. Gracias. Bueno, vamos a hablar con Tatiana, que además yo la conocí, ella ha estado mucho por Marbella, aunque ella es de Rusia. Pero bueno, vamos a ver, que está muy sonriente también. Salís todo muy sonriente del examen, ¿eh? Ha sido fácil. Hola, buenas tardes. Pues tampoco ha sido muy difícil, pero yo he pasado un poco de tiempo estudiando, preparando, pero de la lengua me parece que ha sido un poquito más complicado que ese examen de la Constitución y el conocimiento español. Total, que creo que no ha sido muy complicado. ¿De qué has aprobado? No lo sé, no lo sé. Vamos a esperar los resultados y luego ya veremos. Lo que llevas tú en España, que hablas con todos los españoles, que te relacionas con todo el mundo, que eres muy simpática. ¿Cómo lo vas a aprobar? Gracias. Lo que pasa es que no tengo mucha experiencia con españoles, más que tengo con rusos, con ingleses y, bueno, hablamos, hablamos, pero otra cosa es escribir, leer, preparar. ¿Por qué es tan importante para ti tener la nacionalidad española? Pues a mí me gustaría, por fin, sentir aquí, sentir española, viajar el mundo y, no sé, sí, saber que puedo vivir aquí y aprovechar de todo lo que se puede hacer siendo española. Pues estupendo, ojalá que apruebe, así que suerte. Muchísimas gracias, Elena. Gracias.